Estaba convencido de que existía un poder divino, pero ¿quién o qué era? Durante años intenté con todas mis fuerzas leer la Biblia, pero había muchas partes que no tenían sentido para mí. Tenía más preguntas que respuestas, pero un día todo eso cambió. Me llamo Albert Jürgens, soy de Holanda, y vengo de una familia de la Iglesia Reformada Holandesa, así que de niño fui bautizado. Íbamos a la Iglesia regularmente, aunque mis padres no eran religiosos. Mi padre no era realmente creyente. Pienso que iba a la Iglesia por mi madre. Esa parte de la familia era muy religiosa. Recuerdo visitar a mi abuela, y mientras jugaba en el jardín, la oía cantar himnos. Eso me causó una profunda impresión. Cuando tenía cinco años, mis padres me llevaron a la escuela dominical. Cantábamos canciones y nos contaban historias de la Biblia. Pero cuando me hice mayor, sobre los doce años, esas historias me parecían cuentos de hadas. Sabes, tengo una mente inquisitiva, así que me preguntaba, ¿hay algo de verdad en la Biblia? En la escuela teníamos clase de religión una hora a la semana. Le preguntaba al profesor sobre los temas que me preocupaban. ¿Qué sentido tiene el Antiguo Testamento? ¿Por qué es tan complicada la Biblia? Pero nunca obtuve respuestas coherentes, y eso me empujó aún más a la duda. Mis padres dejaron de ir a la Iglesia. Solo lo hacían en Navidad. Perdieron el contacto con la Iglesia. No sé exactamente por qué. Creo que no se sentían satisfechos espiritualmente. Los sermones eran muy generales, y no abordaban temas bíblicos, como, ¿a dónde vamos?, la vida después de la muerte, o la resurrección. Hablaban del amor y la aceptación del otro, lo que estaba muy bien, pero no era suficiente. Cuando era adolescente, tenía unos 14 años, me fascinaba la ciencia, la astronomía, la física fundamental, la biología. Estaba asombrado por la complejidad que hay a nuestro alrededor, sobre cómo funcionan las leyes de la física a escala macro y microscópica. Miraba los cielos y a mi alrededor, y estaba asombrado por la elegancia y la belleza, por la simetría de la naturaleza, la maravilla de la vida. Allí estaban las plantas y los animales, y había humanos. Y la conciencia humana, ¿de dónde viene? Comencé a reflexionar en profundidad sobre todas estas cosas asombrosas. El universo tuvo que ser diseñado, y yo quería saber más sobre el Creador. ¿Es una persona? ¿O es una fuerza que impregna la naturaleza, como enseñan las religiones orientales? Empecé a aprender sobre hinduismo, sobre hinduismo y este tipo de cosas. Llegué a pensar que el hinduismo podía estar en el camino correcto. Pero cuando lo analicé más de cerca, me di cuenta de que era demasiado complejo. No había suficiente espacio para el amor. Tenía un buen amigo en la escuela que era cristiano. Debatíamos, y él estaba convencido. Me dijo que la Biblia era muy especial. Yo no tenía mi propia Biblia, así que cogí la de mis padres, y era una traducción al holandés antiguo. Empecé a leer regularmente la vieja Biblia de mis padres, e hice todo lo que pude para tratar de entenderla. Pero había historias terribles en el Antiguo Testamento, todas las leyes y los sacrificios, y me quedé atascado. No podía entender. Comparé la justicia del Antiguo Testamento con el amor y la misericordia del Nuevo Testamento, que se muestra en los Evangelios. Y me preguntaba, ¿hay algo que conecte toda la Biblia? ¿El pensamiento es coherente? Me frustré cuando pensé en la inconsistencia de la Biblia. Comencé mis estudios en la Universidad de Utrecht y me especialicé en quimiofísica. Cuando tenía unos 22 o 23 años, recuerdo que al terminar y aprobar mis exámenes del semestre de otoño, me sentí aliviado y esperé las vacaciones de Navidad. Pensé, ahora tengo tiempo de leer algo para mí. Empecé a buscar qué libro podía leer. Busqué en librerías de segunda mano y encontré un libro que se llamaba Así que la Biblia es verdad después de todo, escrito por Werner Keller. Es un libro sobre la Biblia y la arqueología. Muestra cuántos hechos de la Biblia han sido confirmados por la investigación histórica y la arqueología. Justo después de terminar de leerlo, mi padre me dijo, mira, aquí hay un folleto. Estaba en el buzón. Es una invitación a una conferencia sobre arqueología bíblica. El ciclo de conferencia se llamaba Los hombres muertos no cuentan cuentos de hadas. Pensé que era una coincidencia interesante. El libro que acababa de leer sobre la Biblia y la arqueología había despertado mi interés. Y ahora hay una serie de conferencias sobre el mismo tema. Aquel fue un invierno muy duro. Hacía un frío glacial y estaba todo muy resbaladizo. Era el típico clima en el que solo sales de casa si no tienes otra alternativa. Y después me di cuenta de que aquellos miembros de la iglesia habían salido a repartir esos folletos. Hoy pienso que fueron héroes al salir en aquel clima extremo. Mi padre dijo, vamos juntos a esta serie de conferencias sobre la Biblia. Empezamos a asistir y el material presentado en las conferencias complementaba exactamente lo que había estado leyendo. El orador terminó la serie centrándose en el Evangelio y en Jesucristo. Me gustó cómo lo conectaba. Me pareció muy interesante y a mi padre también. La serie terminó y fuimos invitados a asistir a seminarios bíblicos. Mi padre y yo continuamos asistiendo. Más tarde, mi madre quiso saber dónde íbamos, así que se unió a nosotros. Me sorprendió que mi padre fuera tan entusiasta, porque era el menos religioso de la familia. Posiblemente vio el efecto que la Biblia tenía en mí. Empezó a leer la Biblia y hablábamos de ella. Mi padre no era una persona que se abriera fácilmente. Después de 1946, fue cabo en la Guerra de Indonesia. Fue una experiencia terrible para él. En 1950, regresó traumatizado como tantos otros soldados. Un pasaje de la Biblia tuvo un profundo impacto en mí. Era el libro de hebreos. Hablaba de los sacrificios y ceremonias en el santuario del Antiguo Testamento, que prefiguraban acontecimientos futuros en la historia de la Biblia. Encontré la llave que abrió mis ojos. Está en Hebreos 10, versículo 1. Te lo leeré. Dice, porque la ley es sombra de los bienes venideros. Así que los sacrificios de animales apuntaban a Jesús, que moriría en la cruz por los pecados del mundo. El sumo sacerdote en el santuario señalaba a Jesucristo, que actuaría como sumo sacerdote en el santuario celestial. Me quedé atónito. De repente todo tenía sentido para mí. Ahora entendía cómo encajar la Biblia. Llegué a la conclusión de que podía aceptar que toda ella era un regalo de Dios. Había estado buscando al Dios que lo había creado todo. Y ahora comprobaba que la Biblia era verdad. Si Dios se manifestaba a través de la Biblia, entonces yo quería llegar a conocer a este Dios y tener una relación con Él. Así cambió la forma en la que estudiaba la Biblia. En lugar de acercarme de forma racional, pasé también a alimentar la relación que estaba empezando a tener con Dios. Entonces fui bautizado. Pero no lo hice solo. Mi padre también fue bautizado. Y mi madre. Y mi hermana también. Ella es 12 años menor que yo. Nos bautizaron. Nos bautizaron a todos en familia. Ese día aún permanece en mi memoria como un día muy especial. Empecé a servir a Dios en todo lo que podía. En la iglesia me pidieron que diera estudios bíblicos y sermones. Recuerdo mi primer sermón. Estaba muy nervioso. Todavía predico. Serví como anciano en la iglesia local de Jouda. Cuando miro atrás, veo que las cosas que Dios me pidió era para usar los talentos que Él me había dado. Después de terminar mis estudios, trabajé como químico físico, primero para Unilever y más tarde en un instituto de investigación física aplicada a los alimentos. Mi trabajo se centraba principalmente en ayudar a la industria a producir alimentos más sanos, reduciendo las grasas y los azúcares. Conocí a una joven en la iglesia. Se llamaba Anita. Cuando me bauticé, uno de los pastores nos pidió que fuéramos directores de jóvenes. Anita era mucho más emocional que yo. Porque yo soy muy racional. Al principio, fue difícil trabajar juntos. Pero pronto nos dimos cuenta de que nos complementábamos muy bien. Excepcionalmente bien. Anita me enseñó a utilizar mis emociones cuando trabajaba con las personas. Y ella aprendió de mí a reflexionar en la Biblia y extraer lecciones de ella. Formamos un muy buen equipo. Y probablemente lo hayas adivinado. Seguimos siendo un buen equipo. Nos casamos en 1985 y tenemos tres hijos que ya son mayores. Compartimos una hermosa vida juntos. Y puedo ver lo maravillosamente que Dios trabajó para unirnos a Anita y a mí. Mi historia no es especialmente llamativa. De todas formas, no soy ese tipo de persona. Lo que yo experimenté podría haberle pasado a cualquiera. Mirando el maravilloso universo y la naturaleza, sentí que debía haber un Dios que lo creó todo. Pero al principio no podía confiar en la Biblia. No obstante, Dios me dirigió como sólo Él podía hacerlo. Dirigió mi mirada a aquello que, según mi entendimiento, no encajaba. Me ayudó a completar todas las piezas del puzzle para que, al encontrar la verdad, quedara satisfecho. Decidí seguir a Dios y nunca me he arrepentido de mi decisión. Mi viaje podría resumirse con las palabras de Jeremías 29, versículo 13, que dicen, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón.